Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman En esta ocasión les traigo el capítulo número 69 de esta gran serie Y ya sabes si te gusta el canal suscríbete, dale like, compártelo con tus redes sociales Cualquier duda, pregunta, aclaración o lo que guste decirme ya sé que tu amigo George Castillo te responde y te apoya Y gracias de nuevo a todos mis suscriptores que me han apoyado y por los meses que he estado ausente Pues espero ya no desfraudarlos y darles más video cómics de nuestro gran héroe aránido Bueno sin más que decir comencemos con el cómic de hoy que va a estar muy emocionante Y Peter Parker espectacular Spiderman número 69 Y llega el retorno de Clark y Dagger, vamos a ver de que se trata esta gran historia Stanley, Peter Parker espectacular Spiderman El título de hoy es En una oscuridad insólita Oye ¿Allí? ¿En una escuela pública abandonada? Es en este barrio otro tipo de educación ha sustituido a la básica Esta noche los que irán a clase serán Clark y Dagger En el antiguo auditorio de la escuela abandonada tiene un lugar un juicio De verdad Chaco, no he hablado con nadie Ratón, mientes Más que hablas, los hermanos te han visto chivearte Pégalo otra vez Chayaco Cierrale la boca Le voy a cerrar la boca para siempre En cuanto averigüe que le contó ese hermano ¿Con quién le viste hablar? Yo solo era un tío raro que quería saber cuántos años tenía que tener para comprar nieve ahí ¿Quién era, ratón? ¿Un narco? ¿Y le dijiste que podrías comprar H? Con cualquier edad, ¿no? No, yo le dije que no vendíamos a niños Tengo hermanos pequeños en casa y... Cuando te uniste a la banda te dijimos que no hablaras con nadie Y vendieras a todos los traficantes No discriminábamos Y a quien no le guste Eso es la muerte ¿Ese es tu supuesto código criminal basura? Su voz es suave de niña Pero su visión tiene la mitad de la banda en la ejecución No lo puedo creer Que alguien me diga que estoy soñando No, yo la cubro Sí tío, tú cúbrela Yo voy a cachetarla Por si se lleva armas escondidas Yo no escondo armas a los ojos Son mis puñales Mis puñales luminosos La rima es involuntaria Las brillantes dagas planteadas No lo son Las dagas Los cuchillos de luz de puñal Encuentran su objetivo Dagas Muy chulo, nena Nos ha dejado secos a los demás Y a mí te guardas lo mejor para el final No, escoria Te reservas para mí ¿Quién ha dicho eso? Me llamo Kloat Alimaña Y lo que he empezado Daga Lo acabo yo Ese hermano que vimos Hablando con ratón No, no era un arco Ni un poli Es una especie de monstruo raro Y de hecho Que Chacón Ha hecho que Chacón Desaparezca Largo Antes de que nos haga lo mismo Soy deserratita Gracias a mis escalofriantes Dagas de luz ¿Dónde tengo Kloat? No Hay lugar Para que huyan De nosotros No escaparán Frío Hace mucho frío ¿Qué nos ha hecho Esa chica? No se paren Ni siquiera nos persiguen Supongo que ya consiguieron Lo que querían Cuando ese Se trajo a ¡Chalango! ¿Cómo te has adelantado? No puede contestar El tiempo que ha pasado en la oscuridad Le ha paralizado la lengua Pero tú contestarás en su lugar O te unirás a él En su dolor oscuro Las drogas que habían estado Vendiendo a los niños ¿De dónde proceden? ¿Quién se las suministra? Daga Tarda en contestar Espera chico Dile a tu chica Que se contenga Y te lo diremos Cabello De plata Ciertos nombres Solo se pueden pronunciar En susurros Forex Hill Queens Un paisaje nocturno De tejados A dos aguas Y antenas retorcidas Ben Parker Fue asesinado aquí Mientras Peter Estaba en el instituto Y en la casa Está cerrada Desde que Tia May Parker Ingresó A la residencia De Rexwell Peter Parker Pasó su juventud En esta casa Criado por sus ancianos tíos Uff Mi antiguo cuarto Me parece muy pequeño ahora Las alarañas Cubren boletines De notas amarillentos Orgullosamente clavados En la pared Máximas calificaciones Otorgadas a Peter Parker En el instituto Midtown Por su excelencia académica Uff Mi vieja raqueta De tenis Tío B me la regaló Para mis 15 años Pero nunca lo utilicé La verdad Por entonces Me iban más Las probetas Y los mecheros Bunsen Pss Pss Que desastre Esto está hecho polvo Desde que un ladrón Lo destrozó Mientras buscaba La fortuna escondida De un famoso mafioso En los años 30 Pero el dinero Lo habían comido Los bichos Y lo único Que encontró el ladrón Fue la muerte Un final irónico Para el hombre Que asesinó a mi tío En Amazon Spiderman Número 200 Por si gusta Leerlo aquí Con George Castillo Ben Parker Fue el único padre Que tuve Nunca podré olvidar Que su muerte Fue parte culpa mía Por entonces Había obtenido Mis poderes Sarágnidos Y tuve la oportunidad De atrapar al ladrón Antes de aquel Antes de aquel fatídico día Pero estaba demasiado Encimado Para hacerlo Y ahora Tía May Quiere salir De la residencia Y agregar esta casa Para utilizarla Como residencia De ancianos Así que tengo Que ayudarle A conseguir el dinero Que necesita Que necesita Pero como Espera ¿Qué es ese sonido? Atraído al peligro Como la policía Lo llama Spider-Man sale a investigar Sin darse cuenta Que hay otro visitante En la casa del familiar Spider-Man ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué May me ha dicho Spider-Man Se ha entrometido Ocasionalmente En su vida? ¿Por qué? Pero no era para Reflexionar sobre Ese enigma Por lo que Nathan Lubensky Ha venido Hasta la puerta De los Parker Esta noche Como amigo Muy especial De May Parker Se ha obsesionado Con una idea May necesita dinero Y creo Que sé Cómo conseguírselo Mientras Los coches patrulla Acompañan Ambulancias ¿Qué pasa? El extraño desfile Se detiene Junto a una fábrica Abandonada ¿Qué ha pasado capitán? Lo más raro Que he visto Nunca Heidi Esta fábrica Es un punto De encuentro De Lampa Nos avisaron Hace media hora Pero para cuando llegamos Alguien había dejado Una docena De los principales Traficantes de drogas De la costa Están más fríos Que los palitos De pescado congelados Estaban ahí tirados Gimiendo En medio De una cantidad De droga Como para colocar Para toda Dakota ¿Quién ha sido? La pregunta De la gente Weber Queda sin respuesta Pero El alijo de caballo Estaba intacto Me suena a obra De Clark y Dagger Hola chicos ¿Cuánto tiempo? Spider-Man Vaya Así que se acuerdan De mí Ahora ya es bien Y no interferir En nuestro trabajo Trepamuros ¿Qué es esta nueva Vendetta? ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Creía que ya Había sido Vegado a los traficantes Que los hicieron daño En el número 64 Una de las sombras Del tejado del almacén Se vuelve más profunda De ellas Surgen repetidamente Dos figuras Capa No ha encontrado Lo que buscamos No puñal Pero las sombras De la noche Todavía son largas Nuestro deber Nunca se acaba Spider-Man Mientras los que Trafican con drogas Pongan en peligro A los jóvenes Los indefensos Sí Solo para hacer Un par de críos No que no ir a la escuela A conciertos de rock Salir por ahí Sí No, no, no No tenemos esa opción Spider-Man Somos lo que somos El producto de experimentos Illicititos Con drogas Que nos transforman En algo que no es humano Si queremos que nuestras vidas Tengan algún significado Tenemos que usarlas Para acechar y ejecutar A los que venden drogas A otros Esta noche Seguimos el rastro De un señor Del crimen Cabello de plata ¿Qué? ¿Qué? ¿Has perdido la chaveta? Cabello de plata Es un chico chungo Quítale las manos De encima Spider-Man Una vez más Nos hemos obligado A impedir Que interfieras Con nuestro deber Uf Solo quiero impedir Que tiren nuestras vidas Uf Cielos Había olvidado Lo bella Y gracia y rápida Que es Daga Uf Daga tiene los movimientos De una bailarina Pero sigue sin tener Velocidad arácnida Pash Quédate quieta Y te haré entrar en razón Soy tan joven Y tan inocente Quiero protegerla Y no pegarla Y Uf Oh no Estaba tan absorbado En Daga Que me he olvidado De Glob La oscuridad Estigia Envuelve repetidamente Spider-Man Amortiguando Su sentido arácnido Capa ¿Dónde está Spider-Man? Dentro de mi capa En la oscuridad Dentro de mí Sin embargo No puedo envolverle Mucho tiempo A alguien tan poderoso Debes utilizar Tus dagas de luz Sí No, no puedo Spider-Man fue nuestro amigo Y ahora solo quiere protegernos Tenemos un deber Daga Estoy cansada Capa Cansada de deberes Y obligaciones Además no quiero Hacerle daño A Spider-Man Tus dagas de luz Podrían inmovilizarle Permitiéndolos Partir el efecto De mis poderes Es más permanente Sin embargo Antes de que Cloak Haga algo De su demostración Fuera salido Spider-Man No pudo retenerle Pero no has intentado Cloak Dios bendito Aquí eres Yo soy la luz Y lo siento Spider-Man No quería hacerte daño Pero no puedo dejar Que hagas daño A Cloak Soy una oscuridad La oscuridad de Capa Entumeció mi sentido arágrido Y me expuso Los cuchillos de luz De Daga Frío Mucho frío Siento la sangre Llevándose en mis venas Cloak Se les transporta Y no puedo mover Ni los músculos Para detenerlos Adiós Spider-Man Lo siento Spidey Cualquier otro Necesitaría horas Para deshacerse Del efecto De los cuchillos de luz De Capa Pero mis poderes De recuperación Son tan asombrosos Que el resto de mí La última vez Que Daga me congeló Estuve malo Toda la noche O soy más fuerte O ella no se ha esforzado Tanto por inmovilizarme De hecho Parecía resistencia Utilizar sus poderes Contra mí ¿Pero por qué? Bueno Puse mi cámara en posición Tan pronto como llegué Y el diario El Clarín Pagará bien Por estas fotos Pero creo que las guardaré Las de Cloak y Daga En un momento Y al día siguiente Traficantes paralizados Muy bonito Señor Parker Veo que ha atrevecido La doble página central Del diario El Clarín Debió de pasarle Toda la noche Con esta noticia Lo cual explica Por qué es capaz De mantenerse Los ojos abiertos En clase Estoy preparado La clase para hoy Doctor Eslovan Señor Parker No creo que tenga Que recordarle Que los finales Tienen que llegar Al final de este mes Voy a pasar cada momento Libre estudiando Señor Por eso renuncié A ser profesor adjunto Eso de oro Ven adelante en clase Pero Pete ¿Vas a dejar De ser profesor adjunto? ¿Cómo vas a pagar Tu matrícula ahora? Muy fácil Estoy Chacalama Fotos Del diario El Clarín La verdad Que es que ser Fotoperiodismo Siempre me ha pagado mejor Que ser profesor adjunto Phil Entonces ¿Por qué Si te tomamos Una decisión ¿Preferes un reportero Que un biofísico? ¿Todo tu potencial científico Se irá al garete? Vamos Malchipi Ya se siente Bastante mal Marcy Ganarse la vida Llevar tiempo Me gustaría poder Dedicárselo a mis estudios Pero lo sacaré adelante Porque quiero convertirme En científico Tanto como tú Ya lo veremos Parker Cuando lleguen los finales Y pronto Los finales Marcy King Tiene razón No estoy preparado Ella estaba trabajando conmigo Ayudándome a subir las notas ¿Y qué voy a hacer ahora? Pete ¿Puedo hablar contigo? Debra Whitman ¿Cómo está mi secretaria favorita? Espero que no quieras hablar De la pelea que tuve Con tu novio Bifo En el episodio anterior Eso es exactamente Lo que quiero hablar Bif Se quedó asombrado Porque no le tiraste Los años la semana pasada Debra Te invitaste que te había hecho llorar Lo cual provocó Que ese gorila neolítico Se metiera conmigo No tengo tiempo Para tus fantasías Ni para los puños de Bif Peter No te vayas No estoy furiosa contigo Oh Peter Es que Bif No me importa Sino tú Y conozco tu secreto Me preguntaba ¿Cómo tenías tanta fuerza? Como para pegarle a Bif Así que te seguí a la azotea A tiempo para ver a Spiderman Alejarse Spiderman La amenaza Spiderman Poco después La causa de la ansiedad De Debt Whitman Temprá un edificio Aferrándose a los ladrillos Como una araña humana Y camisa fundamentaria Como Spiderman Y entra en acción Como el espectacular Spiderman Caray Lo último que necesito En mi vida ahora Es de Whitman Estaba deseando Que acabarán las clases Para volver a seguir El rastro de Cloak y Dagen Antes de que vayan Por los cabellos de plata Y la unidad de investigación Del centro de Manhattan Se aloja a la comisaría Del distrito 7 Allá Spiderman Busca una vieja amiga Hey Suelta el yogur Y déjame entrar Antes de que las palomas manches Spiderman Hola Capitana del Wolf ¿Cómo está tu archivo De genios del crimen? Depende de a quien busques Lanzarredes A Cabello de Plata No pides nada ¿verdad? Cabello de Plata Se rompió Casi todos los huesos Del cuerpo Durante esa bronca Que tuviste Con el tuyo En duende en verde En Amazon Spiderman Número 180 Intentamos detenerle Pero le rescató su banda Y todos nuestros esfuerzos Para localizarse Han fracasado Pero hay una persona Que esta sociedad Que puede tener Su dirección actual Kimpy Ya tengo su dirección Y pronto Pss pss Así que Kimpy Ha vuelto a la ciudad Y no esconde su paradero Eso es raro Pero según Jin No ha dejado Nada delictivo a Wu Cuidado Kimpy es uno De mis más mortales enemigos Y preferiría que no supiera Que estoy aquí Hasta que esté listo Para decírselo Y ya de por su inflable Sentido arágido Spiderman pronto Encuentra a quien busca Sus guardias ¿Cómo estás jugando al adivino? ¿Sabes a que ha venido? Buscas el cabello de plata Cielos Cielos informantes En el departamento de policía Impresionante Por supuesto ¿Pasa algo En esta ciudad Que tú no sepas? No Por ejemplo Sé que ahora Busco desesperadamente Impedir que cabello de plata Mate a dos niños Cloak y Rager ¿Cloak y quién? Deseas mantener Su existencia en secreto Por razones propias Pero me he enterado Que un experimento Con drogas de la mafia En la isla de Ellis Que acabó con un muerte De un grupo de niños fugitivos Sin embargo Que lo supiera la mafia Ni la policía Dos de ellos Niños sobrevivieran Y las drogas sintéticas Reaccionaron con anomalías En su química corporal Para crear A Cloak y Rager Pretende castigar Cabello de plata Por sus actividades Las drogas son una forma sucia De ganarse la vida Tú nunca la has practicado antes No, son indignas para mí Sin embargo Si deseas saber Dónde encontrar A cabello de plata No me darás a su dirección Con la esperanza De que me cargue A tu competenciencia Lo que hagas Con la información Es asunto tuyo Vaya Si seguro que te encantan Ver tus enemigos Haciéndote trizas Porque cierto Fuiste tú Quien me asisalló a Búbera Hace unas semanas ¿Verdad? La audiencia terminada Puedes irte Volveré pronto Kimpy En el número 67 Algún tiempo después En el elegante Upper Axe Eye De Manhattan Me hubiera encantado Meter aquí Pina a la cárcel Pero me ha dirigido Al cubil de cabello de plata Hay guardias en la puerta Y una ambulancia Por detrás Este sitio parece Un hospital privado Que atendería A un paciente muy especial Cabello de plata El carcamiento De cocaína De Guatemala Entrará En Miami esta noche Excelente Todos los esfuerzos De la policía Por frenar El flujo de marihuana Jamaica no ha fracasado Caray cabello de plata Dirige una red de tráfico De drogas internacional Desde la cama Mi sentido araño Se vuelve loco Tengo que Alguien está detrás de él Tengo que saltar Cabello de plata Hemos venido por ti Cluck y Dogger Están aquí Reconozco Spider-Man Pero ¿Quiénes son los otros? Acredíllalos Y pregúntale luego Por sus integridades después Daga ¿Cómo habéis encontrado El cubil de cabello de plata? Tú y cabello oscuro Preguntamos el paradero De cabello de plata Y Kimping Cuando te vimos salir Me habéis seguido Sí Sabíamos que intentarías Alcanzar a cabello de plata Antes que nosotros Así que dejamos Que nos trajeras hasta aquí Ha subesimado mucho A Cluck y Dogger Espera no repetir ese error Hola cabello de plata Espero que no te importe Que te deje caer así Aléjate Spider-Man De mis negocios Protéjanme Hacer de enfermera Para un campo mafioso Parece un trabajo Muy desgradecido chicos Yo pediría pago extra En nuestro lugar Spider-Man Estoy disfrutando De pelear a tu lado Gracias Sería bonito Que pudiéramos formar Una sociedad permanente La chica ha tocado el suelo Por primera vez Desde que entraron Debe de estar agotada Y por ella Desgraciadamente Capa se niega Que otros compartan Nuestras vidas Y nuestra misión Cielo Se está liquidando Esos matones Con sus puñales de luz Pss 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 Ups Mientras medita Sobre la bella doncella Misteriosa Cabello de plata Pide refuerzo Donde encuentran A estos pistoleros baratos Los jefes de lampa Hay una escuela vocacional Que no conozco Pss 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 Esto deberá impedir Que salgan más Parece que Cloak También tiene las manos llenas Tal vez me equivoco Al pensar que Necesitaban protección De cabello de plata Parece que les va bien Pss 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 Oh oh El viejo sentido aráñido Acaba de activarse Hay peligro de primera Capa va por cabello de plata En solitario Cabello de plata Las drogas que venden Han costado vidas incontables Y han arruinado Innumerables personas Esta noche Responderás por tus crímenes Pss Pss Como una sombra movediza El hombre llamado Cloak Acerca a la cama del jefe de lampa, pero entonces... Llevo respondiendo por mis crímenes desde el día que una caída rompió mi cuerpo en pedazos irreparables. Mátame si quieres, muerto. ¿Me harás un favor? No lo hagas, Crack. Llama a la policía. No lo tome en la justicia por tu propia mano. Primero hay una sed de carne y hueso en las garras de Spider-Man. Luego una sombra. Capa se ha vuelto a teletransportar. ¿Cómo lo hace? Daga, hay que castigar a cabello de plata. ¿Volverás a fallarme? No, Capa. Oye su calaña tanto como tú. Los puñales de luz vuelan hacia cabello de plata. Solo para ser interesado por la arrepentida aparición del espectacular Spider-Man. No, Daga, no dejaré que lo mates. Enfrir vuelve al maravilloso trepamuros, un fringérito entrumercedor. Spider-Man no quería. El mismo se lo ha buscado. La desgracia es hora de ocuparse de cabello de plata. Niños ingenuos. Con una velocidad que contradice su aparente enfermedad, el anciano señor del crimen oprime el botón de su arnés de soporte vital. ¡Puñala el suelo! Aunque apenas consiente, Spider-Man siente el peligro y rescata desesperadamente a Daga de las llamas de la muerte. Llamas que no tocan al hombre llamado Clark. Basta viejo, ha llegado tu hora. Me ha salvado la vida. Si eso significa que me debes una, entonces te la reclamo. No te conviertas en una asesina. No asesinen cabello de plata. Cabello de plata está indefenso. No hay peligro que ocultos. Pero, pero... No tenemos tiempo para discutir. Es hora de cumplir con nuestro deber. ¡Mátalo! La luz vive en la punta de los dedos de puñal. Se hierra como un ángel. Un ángel de la muerte. Y al final cabello de plata es rápido y silencioso. ¡No! Daga, tú la obligaste a convertirse en asesina. Es culpa tuya, Clark. No, Spider-Man. Al final el deseo de Clark era el mismo que el mío. ¡Ay, sin justicia! Los medios, un gran mal ha desaparecido y este episodio ha acabado. ¡Adiós! A través de los tubos de soporte vital seccionados el fluido lleno de medicinas que mantenía vivo a cabello de plata gotea manchado de rojo de alfombra. Daga cree que todo se acaba aquí y se equivoca mucho. Así que sigue leyendo. Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el comité hoy? Pues, aparentemente Cloak y Dagger acabaron con cabello de plata pero parece que va a haber algo más y así que esta historia va a quedar en continuación. Así que si quieres seguir viendo a tus amigos a tu amigable vecino Spider-Man dale like a este video compártelo con tus redes sociales cualquier duda pregunta ya sabes yo respondo a tus comentarios y volvemos a tener mucho más historias porque continuaremos ahora con el espectacular Spider-Man número 70 así que si te gustó el cómic apóyame para seguir subiendo más videocómics y videos sin más que decir me despido de ustedes se me hace un gran saludo buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que estén lejos de cómic saludos amigos nos vemos adiós chau